Protección Civil, a través de la instrucción del señor Gobernador, hemos estado ahí desde el día 10 de junio, vamos 13 días precisamente atendiendo a todos aquellos que van de paso por esta vía federal y que realmente pues están siendo bloqueados o detenidos mientras se resuelven cuestiones de otra índole. Muchos se han preguntado cuál es la participación de Protección Civil ahí y el por qué. Quiero decirles que Protección Civil, cuando se corre el riesgo de la población, más de 50 personas, es un agente perturbador socio-organizativo y la ley nos permite precisamente actuar en consecuencia de inmediato.